Capítulo 13, Cause my kiss goes down you like a some sweet alcohol. Domingo. De pronto recordé lo último que hice y mi cabeza estalló literalmente. Estaba tumbado en la cama con mi ropa interior, si me fijé, y la almohada pegada a mi cabeza olía a vodka. Tranquilo está todo allí la blipudding. Y no metí nada de más. Aunque no parezca no me aproveché de ti. Estaba a mi lado igual de pálido y divertido. Se encontraba sentado apoyado en la cabecera de la cama bebiendo algo humeante. Pasó su mano por mi cabellera y extendió la taza hacia mi nariz. Es café colombiano. Bebe. Me molestaban que me dieran órdenes, pero igual necesitaba café con suma urgencia y mejor que me lo inyectaran directamente una intravenosa por lo que bebí con cierta ansiedad y dije por lo bajo. Vine por mi grimorio. Sea lo que viniste. Me lanzó una mirada anaranjada y lamió su labio inferior. Te diría que estás jugando con fuego pero ya estás adentro de la sartén. Armas más despelotes a la velocidad de un rayo, más rápido que lo que soy capaz de ver en mi mente. Pero sé lo que vi, Pudding. Dijo llevándose el índice a la 100. ¿Qué es lo que pretendes de mí? Sé que parezco un veinteañero pero créeme que he pasado por la edad del pavo varios decenios, tengo esta apariencia desde 1970. La verdad. Ya se desvaneció el efecto de la magia del beso que te robé y no puedo leer tus pensamientos. Lo que no quita que ambos hayamos visto muchas cosas interesantes. Levanté un índice en el aire pidiendo un momento. Di un sorbo al café que era excelente con un gusto fuerte concentrado pero no de fondo de colador mal lavado, aunque usualmente yo soy más persona de té y luego de bajar la taza comencé a hablar con la voz más destruida del planeta. Quiero saber. Quiero que me enseñes. Quiero ver el mundo. Si vuelves a decir la palabra Grimorio te comes un sopapo puding. Me dijo apretando la yema de su índice en mi nariz. Desafiante me interpeló. Contesta esto y honestamente, de esto depende mi respuesta. ¿Por qué mentiste? Dijiste que te acostaste con ese muchacho y era mentira. Solo se besaron. ¿Por qué arruinar todo armando un escándalo? Sé que te dolió que tu padre no te hablara por meses. Lo vi. Porque sonaba bien. Sonaba a lo que deberíamos ser. Yo le amaba muuuu y tontamente dije alargando las frases. Si él iba a caer en el fuego, ¿por qué no derribarlo conmigo? Realmente esperaba que él me eligiera pese a todo. Yo lo hubiera hecho. Vaya eso sí que había sido honestidad. Dios mis ojos estaban llorosos. Si lloraba frente a Piglet juro que me golpearía hasta dejarme inconsciente como Ed Norton en el club de la pelea. Él sonrió y me frotó el contorno de mi parpado izquierdo con la yema de su dedo. Me miró como evaluando qué decir, qué omitir y negar. Yo sabía que no era ningún santo. De hecho Tachen eso era malvado. Se alimentaba de almas humanas y hacía encargos para una casa que tenía todo el aspecto de mafia padre. Yo tampoco era un santo, sabía lo que me había impulsado a actuar como una incitadora llamita con botella de vodka. Cuando salimos del pub con los chicos a la distancia lo vi. No hizo falta que se volteara para reconocerle, pero lo hizo y me dedicó una sonrisa. Nathan Davidson abrazado a una morena subiendo a un Chrysler negro. Traté de borrar el recuerdo de mi mente tan rápido como lo pensé porque la verdad es que no sabía si Piglet mentía o me decía la verdad con respecto a mis pensamientos. Lamento si te monté un par de veces. Lo siento. Me disculpé un tanto avergozado. Él se volvió a reír pero no decía nada parecía como si parte suya estuviera ausente, en otro extremo de la galaxia. No me gustaba este Piglet silencioso, reflexivo, tenía algo que me asustaba poderosamente al tiempo que me atraía hacia él como un imán con la polaridad correcta. Finalmente habló. Precioso, una cosa es desear y otra cosa es jugar con la muerte. Te di este don para salvarte no para que invadieras nuestro mundo porque eres un desubicado en busca de experiencias. Pero es injusto. Me das este don y me dices que no puedo saber más, hacer más. Eres como Frankenstein, le das vida al monstruo y después huyes al ver lo que lograste. Le recriminé apoyando la taza con brusquedad en la mesa de noche. ¿Acaso estaba haciendo un mohín? Cuando me di la vuelta nuevamente él se había deslizado silenciosamente hasta colocarse a mi nivel con su rostro pegado al mío y su mano en mi garganta. Mi corazón estaba corriendo una carrera enloquecida y seguramente podía notar mi pulso en el cuello. Yo no soy Nathan Davidson pequeño. Quiero oírte repetirlo. Me dijo con la voz ronca. Sus ojos brillaban intensamente y su aliento rozaba mi mejilla. Era tan evidente lo que quería decirme que no necesitaba traducción, él iría al fuego conmigo y sobreviviría, posiblemente yo no. No eres Nathan Davidson. Repetí deseando que me besara y me rodeara con sus brazos. Oh qué demonios. Acorté la distancia entre ambos y le besé yo. No hay razón para desperdiciar tiempo. La vida es demasiado corta. Quería que supiera que le quería, que no era solamente un clavo que sacaba otro clavo. No es por despecho balbuceé mientras él me envolvía entre sus piernas y sus brazos. Se detuvo sentado ahorcajada sobre mí se pasó una mano por la cabellera y luego por la nuca y la espalda. Se estaba luciendo la muy perra y se lucía de maravillas. ¿Quieres aprender? Siente y aprende. Dijo mientras se acercó a mi boca susurrando. La clave está en perderse en el don. Liberarlo no esperando nada a cambio y entonces todo se precipita. Las imágenes ya están allí no tienes que correr a buscarlas y controlarlas como un demente. Solamente te pierdes en el espacio extrasensorial. Nuestras manos estaban entrelazadas y él jugaba muy divertido con mis dedos. Sus manos eran más suaves de lo que imaginaba. Quizás por todo el rollo de ser demonio y ser ultra guaperas, pero realmente traté de procesar lo que me había dicho sin distraerme por el contacto de su cuerpo contra el mío que más que calor yo diría producía electricidad. Si seguíamos así, y lo haríamos, podríamos alimentar de energía eléctrica a toda la manzana. Me volvió a besar y esta vez intenté dejarlo fluir como había dicho, perderme en el embrollo del íter y entonces comencé a ver el torrente de imágenes de la vida de Seretias. Lo que él me dejaba ver. Había un hambre, un vacío que guiaba toda su existencia y él vivía para llenar el vacío. Había visto lo que había sido el infierno para él y la vida en la tierra era su salvación. Nada era un desperdicio para él, todo era una nueva oportunidad de experimentar algo. Tuve que cortar el beso a la fuerza porque con la excitación que sentía no podía ni respirar. Ya te has quedado sin aliento. Me susurró mientras me mordisqueaba el óvulo de la oreja. Algunos tenemos que respirar en ocasiones. Dije entre risas jadeantes. Tienes 16 no tienes derecho a quedarte sin aliento todavía. Me criticó mientras metía mano por mi entrepierna. Llámame por mi nombre, así me siento menos cerdo vale. Seretias me las arregle para susurrar mientras él clavaba sus dientes en mi hombro y me aferraba con fuerza. Al tiempo que él susurraba. Alan. La verdad es que nunca me había acostado con un hombre y ahora aparte de un hombre me estaba acostando con un demonio. Era como tachar dos casillas de cosas pendientes por hacer. Era todo un cliché de literatura romántica excepto por el hecho de que era verdadero. No le estaba sucediendo a alguien más. Me estaba ocurriendo a mí y a él. Sabanas volaron. Puede que en un momento casi me cayera al piso y el demonio me atajara como una criatura pero era extraño. Por momentos trataba de recordar su verdadera edad pero mi mente no podía superar la barrera de que era un tío de 20 que estaba muy bien, excepto cuando cerraba mis ojos. Habían sensaciones que no eran normales como su falta de cansancio, estaba seguro que él hubiera podido seguir mientras a mí me tenían que llamar a una ambulancia para que me pusieran en la unidad de cuidados intensivos. Terminamos. Y aunque estaba seguro que yo parecería un despojo humano sudado él parecía una estatua de esas griegas sexys con los músculos incelados, ¡qué bastardo! Le tiré un almohadazo solo porque algunos no podíamos ponernos en posturas gráciles sobre la cama y lucir como estrellas porno. ¡Hey que estoy fumando! ¡Mi almohada! Dijo examinando el pequeño agujero que había dejado el cigarrillo. ¡Me lo torciste! El cigarrillo acotó enarcando una ceja y poniendo una de sus sonrisas ladeadas. Ahora mi almohada está tan agujereada como tú. Le tomé del mentón y le bese la comisura del labio. Él me metió un empujón. ¡No seas una novia pesada! Aplastó el cigarro en el cenicero y sacó otro de la cajetilla que encendió solo con el poder de su mente. ¡Anda la osa también eres como el hombre antorcha! Me miró divertido y así desnudo como estaba se salió de la cama y se dirigió a un librero que había en la pared. ¡No te foulsa nadie que no tenga libros! Había dicho el director John Waters, bien Piglet tenía un librero y pilas por el piso. Punto para el muchacho. Los demonios podemos conjurar fuego con nuestras mentes. No es difícil. Se llevó la mano al mentón y sacó dos libros que alternaba de una mano a la otra como evaluando cuál era el correcto. Sacó uno que parecía una novela romántica con un hombre encuerado en la portada y me lo arrojó al pecho. Tu Grimorio me dijo divertido con sus ojos completamente naranjas. Estás de coña. Esto es una novela romántica, Cursey. Cursey como nosotros cariño. Me tiró un beso con la mano y de un salto a la velocidad de las sombras estaba de nuevo en la cama a mi lado. ¡Anda ábrelo! Agregó con mucha ilusión. Abrí el libro sospechando juego sucio por parte de Piglet, pensando quizás me escupiría unas babas sobrenaturales al rostro, pero adentro había un índice que abarcaba desde demonios, casas, especies, derivados hasta fantasmas faes y hechizos de protección. No estaba mintiendo. Era un Grimorio disfrazado de novela cutre. Las garras de la noche era el título. Estaba riendo como un chiquillo. Hasta que no aguanté más la curiosidad y simplemente lo dije. ¿Por qué llevas esta vida tan, simple? Pregunté señalando con mi mano todo a su alrededor. Él era sorprendente, poderoso, podía hacer su vida más majestuosa que la mía si lo pretendía. Dio una calada a su cigarrillo y exhaló lazo como acostumbraba a hacerlo. Ahora me parecía el gesto más sexy de su arsenal. Sobre todo porque ahora sabía algo de lo mucho que le gustaba jugar con su boca. Porque más significa más, más la callo de las casas y de esta manera mantengo mis recados al mínimo. Mis cuotas al día. Podría decirse. De pronto sus ojos se nublaron. Se tornaron grises, completamente grises. Le quité el cigarrillo de la boca porque se le estaba por caer. Me lo llevé a mis labios para no desperdiciar el tabaco. Luego como si nada hubiera pasado, pestañó regresando a la normalidad. Estaba circunspecto. Es una visión, pero debo reportarla. Lo siento Pudding. Me comunicó algo apenado. Luego abrió su palma derecha y me dijo. No rompo ninguna regla si te muestro. Apoya tu mano contra la mía. Procedí a hacer lo que me dijo algo intrigado. Con él las intrigas eran algo constante. Apenas nuestras yemas entraron en contacto en el fondo de mi mente se proyectó la visión. Era muy nebulosa. Algo de la Casa del Sur, voces que me sonaban familiares hablando de negocios, pero luego claramente vi a mi hermana escapando de una criatura imprecisa, un ser sobrenatural y poderoso. PJ estaba en peligro. Tenemos que, tengo que. Comencé a balbucear asustado, entrando en pánico. Tenemos. No está solo en esto. Lo prometo. Me dijo sosteniendo mi nuca con fuerza para que no desesperara como el adolescente problemático que era. Lo miré a los ojos y supe que si él estaba conmigo ambos podríamos contra el universo. Me besó con frenesí y luego me envolvió entre sus brazos. Yo temblaba como una hoja. Ni en sus brazos podría encontrar sosiego si a mi familia le ocurría algo. Ok ya basta de damisela en apuros. I promise I'm ok. Dije tomando distancia y él corrió a hablar con sus superiores pero antes decidió que solo tal vez era mejor hacerlo con algo de ropa encima. Su hermoso trasero se deslizó hacia el baño luego de tomar algo de ropa del ropero y le perdí de vista.